Por fin la tengo enfrente, mi oportunidad de convertirme al mejor pirata que alguna vez surparon los mares con este capi... ¿Es verdad lo que escuchan mis orejas? Eh, Catanuncia, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué tienes esas orejas tan grandes? Nada, solo estaba por aquí haciendo misiones mucho más importantes que las tuyas y me di cuenta de que alguien tan blandengue como tú no puede ser un buen pirata. Oye, ¿pero por qué me estás diciendo eso, Catanuncia, si mi sueño siempre ha sido ser un buen pirata? Además que todo el mundo me está apoyando, dejando su like porque cree que me voy a convertir en el mejor pirata de todos. Así que aparta, Catanuncia, voy a aceptar la misión de mi capitán, ¿qué quieres? Pero si vas a ser un buen pirata, ¿ya tienes tu fruta del diablo? No, no tengo ninguna fruta del diablo, pero la voy a conseguir con el tiempo, así que vamos a aceptar la misión de mi capitán. Vamos, Capi, dime qué tengo que hacer para convertirme en un buen pirata. Dice que tengo que acabar con los bandidos, así que misión aceptada. Voy a acabar con todos esos bandidos, mi capitán, y te demostraré que puedo ser la mano derecha del capitán. Vamos ahí. ¿Estás seguro que voy a hacer daño? ¿Claro? ¿Cómo me va a hacer daño, Catanuncia? Si soy tremendo profesional, nada más observa esto. ¡Tu bandido! Te vas a enfrentar contra el mejor pirata de todos a los puños. ¡Ay, ay, 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 mi cara! ¡Ay, qué haces, bandido! ¡Ay, ay, 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 toma! ¡Toma, ay, mis ojos! ¡Lo muerto, lo muerto! ¡Porque lo mordí, hija, no! Acabé con él porque soy una destrucción. A este paso te vas a quedar sin muelas, Wachu. ¿Sin muelas? Mira, Catanuncia, te estás burlando de mí. Si todo lo estoy haciendo, mi trabajo. Mi capitán me dijo, acaba con los bandidos y es lo que estoy haciendo. ¿Acaso tú puedes hacer algo mejor? Pues obviamente sí, sé hacerlo mucho mejor que tú, porque yo ya empecé con una fruta del diablo. ¿Qué? ¿Tienes una fruta del diablo? Eso es mentira, eso es mentira. Demuéstramelo, ven, golpea a este bandido. Y si tienes una fruta del diablo, me vas a impresionar. ¡Toma! ¿Qué? Tiene una fruta del diablo y mira las hostias que le está dando al bandido. Lo derrotó. ¿Has visto en un segundo? Sí, lo he visto, pero nada que envidiar. Yo también puedo dar unos buenos golpes. ¡Toma, bandido! No, definitivamente. Sin muelas y sin puños. Sin muelas y sin puños. Ay, Cata, ¿no tienes algo mejor que hacer? ¿Otra misión? ¿No dijiste que eran mejores que las mías? Yo tengo que derrotar a todos los bandidos. Ay, sí, te vas a dedicar a eso el resto de tu vida. Si nunca vas a ser un buen pirata, lo que deberías de aprender es hacer algo bueno. ¿Algo bueno? Pero si estoy haciendo eso, destruyendo a los bandidos. Ven aquí, cara, espagueti. Que te voy a enseñar lo que es un buen pirata. Tú estás haciendo cosas de noob. Ay, Dios mío. ¿Cómo que de noob y burlate de mí? Ve a hacer otra cosa. Ay, estoy... Te voy a... Te voy a ver. Te voy a... Me voy a observar. Ay, chicos, pero que de verdad. Yo solo quiero enfrentarme contra estos bandidos y cumplir la orden de mi capitán. Que me dijo que tengo que... De vencer a estos cinco bandidos. Miren, me queda uno. ¡Vamos! Ay, me duele mucho la cara. ¡Es más fuerte! Y le estoy pegando más fuerte, Cata. Se está riendo de mí. Mira, para tu información, ya acabé con la misión. Y se la voy a entregar a mi increíble capitán. Por favor, elige una misión. ¿Qué? Pero si se la acabo de entregar... Es verdad. Hay más misiones. Acabar con muchos bandidos y eso. Así que, bueno, pues voy a continuar, Cata. Así continuarás infinitamente y jamás te convertirás en un pirata. En un pirata. Está bien, está bien. Bueno, no pasa nada. Dejemos que Cata se burle de mis sueños mientras sigo golpeando a estos bandidos. Y como si fuera poco, ¿sabes qué voy a hacer, Cata Anuncia? ¿Qué? Me voy a aumentar las estadísticas. Voy a mejorar mi combate. Voy a mejorar un poquito mi defensa. Pero en mi combate lo voy a dejar super mega increíble. ¡Ahora golpeo más duro! ¡Mira esto! ¡Ahora sí desinflo! ¡Pero sigue siendo no! Cata, está bien. Me acabas de hartar. Mi paciencia llegó a su límite. Así que te voy a demostrar que puedo convertirme en un pirata muchísimo mejor que tú. ¿Oíste, orejitas? Ok, pues mi amigo y yo vamos a comprar cosas bien chéveres para estar mucho más fuertes que tú. Bueno, si eso es lo que tú dices, eso espero. Así que nos vemos más tarde. Te voy a demostrar que soy tremendo pirata. Así que yo me largo. Nos vemos. Ay, no puede ser, chicos. Acaban de ver eso. Catanuncia me trató de noob todo el rato. Es que yo solo quiero cumplir mi sueño de ser un pirata, pero no me para de molestar, de decir noob que pego muy, muy débil. Y me cansé. Le voy a demostrar que sí voy a ser el mejor pirata de todos. Y para eso necesito de su ayuda. Por cada like es un pasito más a convertirme en el pirata más fuerte que ha pisado todos los mares. O bueno, que ha navegado todos los mares. Y para poder empezar y cumplir mi objetivo, creo que me voy a comprar una fruta del diablo. Vamos a entrar a la tienda y como pueden ver aquí tenemos un montón de frutas del diablo. Como puede ser la fruta de veneno, la fruta de diamante, la fruta de águila, la fruta de humo, la de roca y la de tirret. Se escuchan bastante geniales estas frutas, pero ¿saben qué voy a hacer yo? Me voy a comprar la fruta más cara. ¡Que va a ser la de veneno! Como pueden ver vale 2450 robux una sola fruta. Así que vamos a comprándola porque yo no voy a dejar que Katanuncia me humille. Aquí la tenemos, la fruta veneno. ¡Y la compramos! Es increíble. Como podemos ver hay un montón de pases de batalla. Y me voy a comprar el de dinero por dos porque para ser el mejor tengo que tener mucho dinero y tengo que ser muy rico. Así que vamos a aumentarnos el dinero por dos. Y la maestría también vamos a aumentárnosla por dos. Y esto es brutal. Vamos a ser los mejores jugadores de este increíble juego. Y mi sueño de ser un pirata se va a cumplir. Así que ya hemos comprado lo que sería la increíble fruta y la increíble mejora de maestría. Y ahora lo que tenemos que hacer es comernos la fruta. A ver, vamos a intentar buscar la fruta. Ok, me acabo de dar cuenta que cuando compras una fruta del diablo con robux no te la tienes que comer sino que ya aparece inmediatamente en tu barra de poderes. Como ven, en el número dos tengo el poder del veneno que me lo acabo de comprar con estos robux. Así que miren, vamos a ver este bandido y vamos a probar el poder del veneno venenudo. ¿Y qué se hace con este poder? A ver, ¿cómo lo puedo infectar? Dice que con la letra Z. ¿Qué? ¡Con la Z lo estoy envenenando! ¿Pero qué me estás contando? Y los otros poderes también los puedo desbloquear usando este poder del veneno. Lo acabo de destruir. ¿Vieron eso, chicos? Está increíble. Destruyendo enemigos con este increíble poder. Puedo llegar y subir mi maestría y hacer muchísimo más daño. Y una de las maneras de hacer más daño creo que es en las estadísticas subirte tu nivel de poder o de fruta del diablo. Así que vamos a conseguir un poco de poder bien, bien bueno con este ¡pum! Con esta fruta del diablo hacemos un corte y cuando esté bien avanzado les voy a enseñar. ¿Creen que iban a poder conmigo, bandidos? ¡Cuando tomen mi poder de fruta del diablo ya está bien fuerte y ya pego el doble! Es decir que ahora tiro dos poderes en vez de uno. ¡Mira esto! ¿Cata? ¿Qué haces todavía ahí? ¡Nos tenemos que ir de esta isla! ¡Cata, pero si estoy entrenando! ¡Mira nada más qué fuerte estoy con mi fruta del diablo! Oye, ya sé que estás muy fuerte, pero debemos de ir a otra isla con unos monstruos aún más fuertes para formarle y conseguir más experiencia. ¿Qué me estás contando, Catanuncia? Déjame tranquilo aquí que yo a punta de puños y fruta del diablo estoy perfecto como pirata. No, si no quieres pelear en una isla de monos asesinos. ¿De monos asesinos? Sí, son peligrosos. ¡Está bien! ¡Me convenciste! ¡Vamos a pelear contra esos monos asesinos! Catanuncia, venga, yo quiero ir contigo. Vamos a irnos a las estadísticas en lo que sería la fruta. Así que vamos ahí. Ahora mi poder de fruta es más fuerte, Catanuncia. Mira, Wancho, te presento mi barquito. ¿Ese es tu barco? Sí. ¿Un bote gratis? ¡Olvídalo! Un bote gratis no viene siendo para mí. Yo necesito algo mejor. Mira esto. Solo observa esto, Catanuncia. A ver, ¿dónde está? Que necesito el pase del juego para tener el mejor bote del mundo. Eres pobre. Eres... Ok, vamos a abrir por aquí. Vamos a comprarnos lo de los botes más rápidos. Y ahora tenemos el bote más grande e increíble de todo el mundo de One Piece. Así que mira, vamos a poner esto por aquí. Vamos a poner el increíble barco gratis de milagro y... ¡Gracias Wancho, nos vemos! ¡Oye, Cata, bájate de mi increíble barco! ¡Está bien bonito! ¡Vuelve sobre el agua! A ver, yo creí que iba a ser un barco bastante grande e imponente, pero este está bien chido, ¿eh? Oye, sí, tiene unas galitas y empieza a volar de repente así bien macizo. ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Y mira! Llegamos a la siguiente misión. Recuerda que si tocamos el agua no podemos nadar. Tenemos frutas del diablo. ¡No, ya probé! ¡Tengo un día antes! Oye, ¿te quieres intoxicar, acaso? No, no te quiero intoxicar, pero venga, te anuncia. Acabamos de llegar a este tipo de acá. Tenemos que decirle que esta va a ser nuestra nueva casa. Y mira, estamos llegando a una nueva isla para explorar como unos buenos piratas. ¡Mira aquel mono de allá! ¡Oye, mira ese mono! ¡No le quita nada de vida! ¡Es bien peligroso! ¡Es nivel 14 ese mono! ¡Oye, toma ahí, monito! ¡Pégale, pégale al mono! ¡Le doy de unos buenos golpes al mono y estoy a punto de acabar con él! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Pum! ¡Yay! Para que me sigas diciendo, noob, te anuncia. Aquí subí de nivel y todo, ¿eh? Estadísticas. Eso no se quita lo noob. Listo. Ahora mi fruta del diablo quita mucho más. A ver, vamos. ¡Vamos a ir a conseguir las misiones de esta zona! ¡Wow! ¡Quiero conseguir todas las misiones! Dice que tenemos que matar a todos los monos, ¿ok? Vamos a matar a seis monos. Sería la misión, así que vamos, Cata. Nuestra misión es matar a seis monos. ¡Toma ahí, monito! ¡Toma, toma! ¡Cuál mono más! Oye, yo puedo acabar con esos monos muy fácil, ¿eh? ¡Toma ahí! Con el veneno. Yo termino con ellos mucho más fácil. Le aprendí una nueva habilidad. ¿En serio? ¿Ya la aprendiste tan rápido? Sí, sí. ¿Quieres que te lo enseñe? A ver, enséñamela. Mira, mira, vamos a pegarle a ese monillo allá, pobrecito. ¡Ven a ti! ¡Toma! Y luego hago esto, ¿eh? ¡Dos mío! ¡Oh, oye! Lo destrozaste y luego yo te la robo. Ah, que no se puede parar. No se podía ni parar ni el mono. Ok, pues ya llevo un mono, Cata. Esto no cuenta si hacemos los mismos monos, así que vete para otro lado. Bueno, Dios. Tú no me vas a volver a robar, o sea, me trataste de Noob toda la partida y ahora quieres venir aquí a ser mi amiga solo porque ahora tengo una fruta del diablo increíble. Bueno, he visto mejores. ¿Qué? Noob. ¡Oye, noob tu abuelo! Pero acá hay alguien interrumpiéndome y quitándome las cosas. ¿Por qué eres un nube? ¡Eso, eso! ¡Quítale los monos! Yo voy a esperar hasta que esté a punto de morir y se lo quito. Ok, pues vamos a continuar matando a todos estos monos. A ver qué tan fuerte nos podemos volver. Chicos, acabo de encontrar al hombre más roto de todo este juego. ¡Miren nada más! ¡Es barba blanca! Puede tener cualquier poder y la verdad es que se está liando aquí. Increíble. Hay piratas muy fuertes a los cuales yo, pues, la verdad, respeto un montón. Y tengo un montón de gente ayudándome. O sea, vamos haciéndolo muy bien. Estoy acá con los suscriptores mirando cómo volverme el pirata más fuerte. Mira nada más. Hay gente haciendo de todo aquí donde los monos. Pero yo estoy volviéndome cada vez más fuerte a mi manera. Por ejemplo, miren, nada más. Ahorita estoy quitándole una buena vida a los monos. Ya nada más de veneno. Solo con un poder ya le quito más de la mitad. Y mis amigos me están ayudando. Así que por el momento estoy haciendo una buena tripulación. Así que dejen su like porque haremos la mejor tripulación de todas. Y la gente me está ayudando a subir y convertirme en el mejor. Así que estos son los avances que tengo. Voy en el nivel 26. En las estadísticas me he subido todo, todo, todo al poder de la fruta. Y nada mal. Así que vamos a seguir derrotando a lo que sería a todos estos monos horribles. Y continuemos. Me estoy dirigiendo a lo que sería una batalla épica contra un rey gorila. ¡Vamos todo el mundo! Yo lo enveneno. Esto va a ser muy fácil. Delen de hostias. Tengan cuidado que está haciendo un show. A ver, a ver. Tengan mucho cuidado con ese gorila. Llego y calculo. ¡Y lo remato de último golpe! ¡Me lo acabo de llevar yo! Y subí más de cuatro niveles. ¡Qué locura lo que acabo de hacer! Nada más subí en mis estadísticas. Y ahora sigo teniendo la fruta del diablo más rosa de todas. Toma, ahí está. Y seguimos por aquí. Y ya los hemos acabado todos. Pues en el momento estamos muy bien. No hay enemigo que pueda resistir a nuestro veneno. ¡Ay, qué quieres que te anuncia! ¡Qué tal te está yendo! ¡Toma! ¡Me está yendo muy bien! Tranquila, tranquila. Me estoy convirtiendo en un pirata muy bueno. Y ya soy nivel veintinueve. ¡Ah, este bonita qué! ¡Pero qué te despiste si está tocando un gorila de sus asesinos! Y Kata, como si fuera poco, ya estoy haciendo mi increíble tripulación. ¡Mira nada más! Este de aquí nos quiere ayudar a los dos. Porque es nivel setcientos cincuenta y seis. ¡No! Ok, pues... ¡Ay, no me va a ayudar porque yo voy a ser mucho más fuerte y no necesito una tripulación! ¡Seré yo solita contra el mundo! Pues eso está mal porque dicen que un pirata es muy fuerte por su tripulación, ¿sabías? Pues yo seré mucho más fuerte que tu tripulación entera, Juancho. Pues tú hazlo, Kata Anuncia. Yo sigo aquí entrenando con los monos y haciéndome más fuerte. Haciendo mi tripulación más y más grande. Tú haz lo que quieras. Vuelve cuando quieras. ¡No se preocupen, mis tripulantes! ¡Vamos a llegar a la nueva misión después de diez años de estar matando simios! ¡Por fin! Oye, Kata, ¿y qué? ¿Por qué decidiste unirte a mi tripulación? ¿No? ¿Que ibas a ser más fuerte? ¿Que no sé qué? ¡Ay, no! Es que me gustó ese barquito. Como que uno se puede solear por aquí atrás. Bueno, no pasa nada. ¡Que se cayó! ¡Acabamos de perder a uno! ¡Ven aquí! ¡Que se ahoga! ¡Está volando! Oye, sí que es fuerte, ¿eh? Para que veas que tengo el mejor tripulante del mundo. A partir de ahora, ese de ahí será mi mano derecha. Y estamos a punto de llegar a mi nueva isla. Me gustaría ver qué misiones hay aquí y a quién tengo que matar. Porque yo la verdad no quiero ver más monos. Esto fue muy, 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 muy difícil de matar monos. Y ahora tenemos que matar más gente. Así que hemos llegado. ¡Eh, tierra a la vista! ¡Una nueva isla! ¡Una nueva isla con nuevas misiones! ¡Ah! ¡Son piratas! ¡Y quitan un montón! ¡Cata, cuidado! ¡Oh, no! ¡No se van metidos en una isla pirata! ¡Démosle su merecido a estos piratas! ¡Toma! ¡Eso es! Y vamos subiendo de nivel. Y todos los piratas van a morir. ¡Toma ahí, piratas! ¡Les estamos enseñando quién es el verdadero rey de los piratas! ¡Es mi tripulación y yo! ¡Tomen! ¡Tenemos que conseguir las misiones también! Bueno, es verdad. Vamos a conseguir las misiones. Es que nos estábamos pasando. ¿Dónde es? No sé dónde es. Yo tampoco sé. ¿Será en la entrada? A ver. Sí, sí, sí. Aquí en la entrada. A ver. Mira, voy para allá. Ya tenemos una misión nueva. Y tenemos que acabar con todos esos piratas. Confirmémoslo. Tenemos que acabar con ocho piratas. Así que ahora sí. Acabemos con todos los piratas de esta ciudad. ¡Cata anuncia! ¡Vamos! Oye, se nota que son más fuertes, ¿eh? Uy, sí está costando más matarlos. Y además, mira. Tienen un arma de piratas. Tienen arma de piratas y todo. Pero no pasa nada. Yo con mi veneno acabo con todo el mundo. ¡Ya llegó el primero! Ahí está. Vamos con el segundo. Y vamos a acabar con todos. ¡Cata, tú no te preocupes! Ahí está. Está en el suelo tirado. Ahora. ¿Te dejo un pizza? Oye, ¿lo dejaste mal sufriendo? Lo dejé muy mal. Oye, pero nos va a ayudar nuestro amigo tripulante. Nos va a ayudar nuestro amigo tripulante a acabar con todos los enemigos. Pero mira. Mientras nosotros estamos haciendo fuerza aquí. Haciéndonos más fuertes. Yo creo que vamos a ir directamente con el boss, Cata. ¿Sabes? ¡Sí! Así que vamos con el boss del juego. Y matemos 800.535 piratas. Así que dejen su like para que esto salga muy bien. Porque allá vamos. ¡Sí! ¡Toma! Chicos, pues estoy completando lo que sería la maestría nivel 50. Después de un par de horas de haber jugado este juego. Y en serio es muy difícil. Cata Anuncia está por allá haciendo amigos y haciendo más tripulantes que es su misión. Mientras tanto yo estoy encargándome de todos estos. Estoy a punto de pasar a la maestría número 50. Y desbloquear mi segundo poder de la fruta del diablo. ¡Eso es! Me he enfrentado a voces. Me he enfrentado a gorilas. Me he enfrentado a todo lo que se puede enfrentar. Y ahora junto a mis tripulantes estamos acabando con todos. ¡Eso es, tripulantes míos! ¡Acabemos con absolutamente todos! Ya casi su capitán se pone más fuerte y mamado. ¡Eso es! Maestría casi completada a nivel 50. Y estoy a punto de completar mi segundo poder. Que sería Ira de la Serviente. ¡Toma! ¡Uno más! Me falta uno más. Dejen su like para que desbloquee el último poder. Y callarle la boca a Cata Anuncia. ¡Toma! Acabamos de desbloquear nuestro segundo poder de la fruta del diablo. Y vamos a probarlo ahora mismo. ¡Toma! ¿Qué es eso? ¿Qué era ese poder tan extraño que... ¡Que me convierta en un dragón! ¿Qué me estás contando? ¡Madre santa! Y los enveneno absolutamente a todos. Es que es un poder tremendo. Nada más miren a este. ¡Muerte súbita! ¡Y envenenamiento mortal! Es que esto está muy roto. Entonces el combo sería pegarle una de estas. Y luego como si fuera poco. ¡Envenenarlo! Pues sí que me estoy convirtiendo en uno de los mejores piratas. Así que voy a llegarle a Cata Anuncia donde está en modo serviente. ¡Así que allá vamos! ¡En modo dragón volador! ¡Cata! ¡Pam! ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¡Soy yo! ¡Soy Juan Chístico! ¡El dragón volador! ¡Mira esto! ¡No me ha sacado eso! ¡Me está cerrando! ¡Para que veas Cata Anuncia que me he convertido en uno de los más fuertes de todo el mundo! ¡Guacho! ¡Ya estás emocionadamente fuerte! ¡Así es! Y me tienes que pedir perdón Cata Anuncia por todas las veces que me trataste de noob. Y ahora puedo ser un dragón volador por los aires. El de veneno, por supuesto. ¡Es el dente, hombre! ¡No te volviste el mejor pirata del límite! ¡Guacho! ¡Perdóname! ¡No me vayas a comer! ¡Te voy a comer! ¡Me he vuelto el mejor pirata! ¡El pirata que puede voler! ¡Este poder sí está roto! ¡Puedo volar y todo! ¡Y envenenar a toda la gente que le pasó por encima! ¡Es que está demasiado épico! ¡O sea! ¡Puedes volar todo el tiempo! Puedo volar todo el tiempo y envenenar a todo el mundo Por ejemplo, puedo matar a la gente Solo con veneno ¡Es el mejor poder, guacho! ¿Quieres ser de mi tripulación? ¿Eh? ¿Qué? No quiero ser tu tripulación Pero, pero, pero eres muy pro O sea, mereces estar en una tripulación Igual de pro que tú Cata anuncia, pues eso no va a ser ahora Porque yo me voy, me voy a conseguir Mi otra tripulación bien fuerte Así que chicos, hasta acá el video de hoy Todo el mundo recuerde dejar un like Si quieren también una fruta del diablo como estas Dejen en los comentarios un hombre de Roblox Si a alguno de ustedes les voy a regalar Una de estas frutas Si les gustó este video, no olviden suscribirse Y activar la campanita para una segunda parte Sé que casi no les mostré Como mataba a los enemigos Pero que es un juego de farmear Y es muy demorado Me he tardado horas, así que En serio, me he esforzado Merezco un like y que dejen en los comentarios ¿Cuál es su personaje de One Piece favorito? El mío es obviamente Luffy Así que, adiós ¡Chao!